La parroquia Jimbilla del Cantón Loja se encuentra preparada para celebrar los 67 años de vida política, por lo que tiene en lista la cartelera de programación. Su presidente, Lauro Abrigo, manifestó que el domingo 19 de noviembre será la inauguración del Campeonato Deportivo y al 25 del mismo mes se desarrollará el pregón de festividades. Ahora estamos también de fiesta cumpliendo los 67 años de programación para nuestra parroquia. Estamos de fiesta el sábado, domingo, lunes, martes. El sábado es el pregón por la mañana y por la tarde es el reinado. El domingo es con los productores y con los ganaderos. El lunes es con los señores de la tercera edad y descapacitados. Y por la tarde nuestro baile técnico, el mazón de Baca Loca. El día martes es el desfile, sesión solemne. Eventos como ferias agrícolas, elección y coronación de la reina de Jimbilla, presentaciones artísticas de la localidad, desfile cívico, entre otros, serán parte de los 67 años de parroquialización de Jimbilla. Por otra parte, el presidente del Cade Parroquial mencionó algunas de las obras que ha venido ejecutando durante los primeros seis meses de su administración, buscando siempre el mejoramiento productivo y ganadero del sector. Firmamos nuestro convenio para el asfalto de la vía Saucenor de Solamar Jimbilla, que están ya haciendo. Por otro, estamos haciendo trabajos, así que tenemos que presentar, por ejemplo, de la ganadería, también tenemos lo que estamos haciendo para el turismo, trabajando con la tercera edad, con los descapacitados, todos. Más que todo, nosotros estamos al alcance, estamos, aunque no es nuestra gestión, apoyando a las vías urbanas, que es el barrio Nishapa, estamos apoyando al barrio Jesús María Bajo, Jesús María Alto, La Libertad, Las Palmas, Huacapamba, San Isidro, La Chonta. Es así que hace la invitación a la ciudadanía en general a que sean partícipes de la programación por los 67 años de parroquialización de Jimbilla, que serán del 19 al 25 de noviembre de 2023. Para que vayan a generalizar, a ver, hay como un turismo también, nosotros traemos prestos para atenderlo. De pronto, solo la quebrada de Yucos y la quebrada de Ramuyaco. Esos son los dos que podemos representar por la nuestra parroquialización de Jimbilla. Para la Minka TV, informó Edwin Morocho.